Radio Unión Cataluña Estás escuchando el asfalto con Tini Grajera Y nos vamos con otra historia Una historia Que, bueno, ha transcrito mal luengo Y se titula El Padre y el Hijo El domingo amaneció soleado Un día primaveral, cálido Como despedida a otro frío invierno Que pasa a formar parte del pasado Sergio se levantó temprano El canto de las aves Que se colocaba por su ventana Le despertó cuando el sol salía Después de asearse y desayunar Se acordó de su padre Pues hacía ya bastantes días que no lo veía Entonces decidió hacerle una visita El padre de Sergio Se encuentra interno en una residencia geriátrica Hace ya tiempo que padece Alzheimer Ya perdió mucho a memoria Por una parte le ayuda De vez en cuando No sufrir por el fallecimiento temprano De su querida esposa Pero su memoria aún No ha conseguido borrar de su mente A su hijo Sergio Sergio llega a la residencia Y sube a la habitación de su padre Y la encuentra sentado en la mesa Escribiendo en su diario El padre de Sergio Tiene una libreta que usa de diario Y ahí él va escribiendo Las cosas que hace al día Y las cosas que aún recuerda De su larga vida ya vivida Decidió escribir cuando le diagnosticaron Ese principio de Alzheimer Para que así el olvido No se llevara sus recuerdos Él reconoció a Sergio Nada más verle Cerró su diario Y se levantó Para darle un fuerte abrazo Pues hacía ya días Que no se veía Sergio trabaja seis días a la semana Y no siempre encuentra Ese tiempo libre Para poder visitar a su madre Hoy fue uno de esos escasos días Que el trabajo y el tiempo Se lo permiten Después de un rato conversando Decidieron salir al jardín de la residencia A disfrutar de la paz Y la belleza de ese día primaveral que hacía Sentados en un banco del jardín Sergio saca su libro de bolsillo Y se pone a leer un rato Su padre Con la mirada perdida Entre la luz Y los sonidos del lugar Mira en silencio A su alrededor De pronto Un sonido y un movimiento Entre los matorrales Le llamó la atención Y al no saber que era Su curiosidad Le hizo preguntar a su hijo ¿Eso qué es? El muchacho miró a las plantas Y volviendo la mirada Al libro Le contestó a su padre Oh, nada Es un gorrión El padre se quedó mirando Al matorral Y al volver a oír el movimiento Entre las ramas Volvió a preguntar ¿Eso qué es? Sergio Sorprendido por la pregunta Le mira y le dice Te he dicho que es un gorrión El padre en silencio Seguía mirando al matorral Y el gorrión Salió volando Desde el matorral Y se posó en las ramas Del árbol Que tenían detrás Entonces el padre Al oír el ruido En las ramas Vuelve a preguntar ¿Qué es eso? El hijo ya molesto Por tanta pregunta Algo irritado le dice Que te he dicho Que es un pájaro Un gorrión Y volvió a pegar los ojos Al libro que estaba leyendo El padre En silencio Seguía escuchando Los ruidos Del pájaro En las ramas Hasta que el pájaro Echó a volar Desde el árbol Hasta la hierba El padre al oírle Quiso seguirle Con su mirada Pero no conseguía verle Y nuevamente Y nuevamente Vuelve a preguntar Al hijo ¿Y qué es eso? El hijo ya cansado Por tanta pregunta De su padre Cerró el libro Y ya muy molesto Por tanta pregunta Le grita Que te he dicho Que es un gorrión Vale ya Como sigas así Volvemos a tu habitación Y abriendo el libro Se puso nuevamente A leer El padre Se quedó en silencio Luego sin decir nada Se levantó Y diciéndole al hijo Ahora vuelvo Se encaminó a la residencia El muchacho Sin apartar los ojos Del libro Exclama Bien Y siguió leyendo El padre Fue a su habitación Cogió su diario Y volvió al patio Se volvió a sentar Junto a su hijo Abrió su diario Por una de las primeras páginas Le quitó al hijo Su libro de las manos Y le puso el diario En su lugar Y señalándole Con el dedo Le dice Lee aquí Sergio Después de mirar A su padre sorprendido Empezó a leer Por donde su padre Le indicaba Hoy Estaba sentado En el parque Con mi hijo Sergio De pronto Un gorrión Se posó Enfrente de nosotros Sergio Me preguntó 22 veces Eso que es Y yo 22 veces Le dije Que era Un gorrión Y cada vez Que me lo preguntaba Yo le daba Un abrazo Y un beso Sin enfadarme Por su ensaciable Inocencia Sergio Dejó de leer Cerró el diario Miró a su padre Que con su mirada Perdida Silencioso Miraba al infinito Y le abrazó Y le besó Era hora De una forma Como nunca Antes Lo había hecho Si cuando Nos hacemos Mayores No se nos Olvidaran Los momentos De amor Y paciencia Que nos Deditaron Un día Tal vez El amor También pudiera ser Una virtud Ederitaria Y sin duda El mundo sería Más humano Y mejor Muy bonito Mal Muy bonito La transcripción Que has hecho De la historia Radio Unión Cataluña